Música Seguimos en Upau Noticias, estamos en vivo por la señal digital HD3.1 y por el fanpage Vivupau TV. Vamos ahora, en esta última entrevista de la jornada, a conversar con la prefecta de la Libertad, la abogada Carolina Velasco, para seguir analizando la problemática de la inseguridad ciudadana. Autoridades locales han solicitado que debería declararse nuevamente en la libertad el estado de emergencia. ¿Cómo está Carolina? Bienvenida a Upau Noticias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bien, ¿cuál es la posición que tiene desde la prefectura ante esta situación de solicitud, de pedido, que están realizando algunas autoridades, alcaldes, consejeros regionales, que debería nuevamente en la libertad declararse en estado de emergencia debido al incremento de la violencia, la criminalidad, el sicariato prefecta? Bien, bueno, entiendo la preocupación de algunas autoridades de considerar que es necesario el estado, la declaratoria de estado de emergencia en la región de la libertad ante la ola de delincuencia y crimen organizado que tenemos. Sin embargo, considero que hemos tenido ya estados de emergencia que la verdad no nos han traído los resultados esperados. Y propiciar un nuevo estado de emergencia terminando el año ya con un tema presupuestal también que se complica y no teniendo los recursos logísticos suficientes va a terminar resultando lo mismo que en anteriores ocasiones, ¿no? En ese sentido, personalmente y desde la institución de la prefectura consideramos que se tiene que hacer un trabajo más serio de planificación donde ya el gobierno nacional ha pedido también la delegación de facultades para poder legislar en materia de seguridad ciudadana y así poder mejorar el ámbito de intervención de la policía, ¿no? Necesitamos volver a modernizar los marcos normativos que tenemos con la finalidad de que se pueda tener una mayor intervención, la participación de la policía sea más eficiente. Y por último, también los operadores jurídicos que tienen un rol muy importante dentro de lo que es el aparato de justicia, pues también terminen realizando acciones que correspondan o que coadyuven a poder frenar esta ola de delincuencia y crimen organizado que tenemos. Y además de esto, prefecta, se insiste de parte de algunas autoridades también en la posibilidad de que se disponga de los efectivos del ejército, es decir, que las fuerzas armadas contribuyan con el patrullaje, con apoyar en esta labor a la policía. ¿Cuál es su posición también al respecto sobre este tema de la probabilidad de que soldados del ejército aporten en esta tarea, prefecta? Bueno, en realidad no me opongo a que el ejército nos puedan apoyar en este trabajo de la seguridad, atendiendo que estamos en un escenario nunca antes visto y que de alguna manera está generando una percepción muy alta en tema de inseguridad. Las personas viven en sus obras temerosas de que les pueda ocurrir algo y en ese sentido es necesario que el, digamos, el ejército por medio del Ministerio de Defensa se comprometa en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Es necesario la participación del ejército, lo considero prudente, pero todo ello tiene que ir enmarcado dentro de un plan serio, ¿no? No se puede estar tomando decisiones desde un punto de vista político, de mejor parecer, atendiendo que solamente va a ser para el momento y no sobre algo estructurado. Como repito, hemos tenido ya estados de emergencia en los cuales tampoco han participado los miembros del ejército, pese a haber estado en estado de emergencia, no ha habido una participación activa. Así que en este sentido, de realizarse un nuevo estado de excepción, consideramos que debe ser con la planificación del caso y con el apoyo también del ejército, pero sobre todo de todo el aparato de justicia para poder tener mejores resultados. De acuerdo. Finalmente, ¿qué nos puede informar, prefecta, respecto a este último hecho suscitado de crimen en el porvenir, luego de una actividad recreativa deportiva? Bueno, justamente a raíz de eso, nosotros desde la prefectura nos encontramos desarrollando actividades de fiscalización, lamentamos que quienes tengan que dar las autorizaciones para que se lleven ese tipo de espectáculo, las terminen dando sin medir los riesgos, ¿no? De nuestra parte, garantías en sectores, especialmente dentro de los distritos de la Esperanza, Florencia de Mora y el porvenir, nosotros no las estamos brindando porque hay un informe respecto a la policía en el cual señalan no poder coberturar ante una situación de alto riesgo como es el caso. Así que, en ese sentido, yo hago un llamado también a la autoridad municipal, que es la autoridad más cercana y a la que tiene todos los recursos para poder tomar las acciones de prevención y así poder evitar este tipo de sucesos lamentables. Muy bien, muy amable Carolina Velasco, prefecta de La Libertad, por esta participación en UPAO Noticias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bien, termina así la presente edición de UPAO Noticias. Gracias, nos reencontramos el día de mañana. Buenas tardes.